¿Qué es el encuentro en el diálogo? Sin duda enriquece el encuentro en el diálogo, en reconocernos diferentes, en saber que hacemos cosas muy distintas, pero que en esencia estamos conectados por la misma sensación y búsqueda de contar historias, de saber que a veces hay diferencias pero también hay similitudes, independientemente de las formas y los géneros distintos que exploremos. Esta feria significa el gran encuentro del año con toda la gente que habita en la misma ciudad y que de pronto no nos vemos, pero aquí nos encontramos prácticamente cada pasillo, cada vuelta de stand, allí están amigos, a veces ex compañeros de la universidad, es también un punto de encuentro con gente de fuera, amigos de la Ciudad de México que siempre están presentes, es importante. Sí, sin duda, la manera en que la feria abre el espacio para nuevos escritores es muy importante en cuanto a exposición porque es una caja de resonancia donde toda la gente está escuchando, toda la gente tiene el interés de encontrar nuevos libros, nuevas voces, hay agentes, hay traductores, hay editores, yo conozco mucha gente que ha empezado su carrera aquí, yo soy un caso también, aquí está mi libro disponible, aquí conocí a editores también. Estar en la feria significa estar en una suerte de mundo paralelo donde solo hay libros, literatura, ciencia, arte, es una especie de cápsula temporal que vivimos durante nueve días en Guadalajara, que también de pronto se acaba y volvemos a una realidad distinta, cotidiana, pero con el buen recuerdo de haber pasado muchos días envueltos en libros toda la ciudad. Gracias.